Margarita López Romero, de 54 años, en Valle de Chalco. Saludo a todos ustedes, porque los escucho hace muchos años. Mi abuelita nos despertaba con el programa para acompañarnos y a mí se me quedó la costumbre. Los quiero mucho. Nuestra amiga Marta Santos Rivera, de 69 años, de Celaya, Guanajuato. Yo viví en la Ciudad de México por muchos años y desde hace 15 me vine a vivir a Guanajuato y un día fui a un balneario llamado Los Arcos. Ahí me encontré a Héctor y hasta tuve el gusto de tomarme una foto con él. Por otro lado, mando un saludo a mi comadre Socorro Medina Larcón. Ella vive en el Distrito Federal. Efectivamente, algunos de ustedes conocen ese balneario, ¿verdad? Sí. Muy cercano, fuera del área. Citadina, pero espléndido lugar. Parece un paraíso, rodeado de vegetación y agua de manantial, tibiecita, muy agradable para participar de esas aguas casi milagrosas. Un ritmo, y estas notas sonan, sí. Con Ramiro Guzmán, el Uriangato. Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece, me paso pensando en ti. Pasan y pasan los meses, pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Desde la loma de piso, desde la loma de piso, que Dios amanece ya. Y el Padre nuestro repito, que en el cielo y en la tierra, Dios haga su voluntad. Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambia tu modo de despertar? Por donde mismo tendrá que salir el sol, por donde mismo iremos también tú y yo. No, 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 no. Cuatro estaciones al año. Cuatro estaciones al año los campos hacen cambiar. Siempre hay un nuevo verano. Siempre sucede la calma después de la tempestad. Pero Dios siempre amanece. Pero Dios siempre amanece. Dios siempre amanece. Dios siempre amanece. Dios siempre amanece. Y en eso nos parecemos. Porque aunque lejos estemos unidos, hemos de estar. Que curioso que hayan hecho una canción de una frase Que es muy usada en nuestro país Desde que Dios amanece estás haciendo esto Es una frase que se usa muy familiarmente A veces para reclamar y a veces para elogiar Sí, como dice que cada tiempo está cambiando el tiempo De lo que está pasando en el hemisferio de aquí de la tierra Que hay verano, invierno ¿Y qué más? Creo que me fui a otro programa ¿Por qué lo interrogas tan extrañamente? ¿Será? Pues sí Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón Háblale de cosas fáciles de entender Porque quién sabe dónde anda ahora ya Pero sí me sentí yo mal Me dije, creo que me cambié de programa sin darme cuenta Sí, es que no entendí este Pues yo no más entendí de que hay cuatro estaciones al año ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que dijo ella? ¿A poco en tu casa nunca te dijo tu mamá o tu papá o algún familiar? Desde que Dios amanece estás dando lata ¿A poco nunca te dijeron en tu casa? No, pues sí, cuando da uno mucha guerra Pues eso te hablaba yo Desde que Dios amanece estás igual, por ejemplo Bueno, lo que yo quería decir es que Ramiro Guzmán el Uriangato cantó Desde que Dios amanece